El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la profesionalización de los cuerpos policíacos contribuye a la baja de la delincuencia y un ejemplo de ello es el trabajo que realiza el gobierno de Chiapas. El secretario de Salud, José Narro Robles, aseveró que para el presidente Enrique Peña Nieto, el tema de la salud ha sido una de las grandes prioridades y que se han alcanzado resultados en diversos ámbitos, como en el combate a la mortalidad infantil, la muerte materna y la ampliación en la cobertura de servicios de salud. Un Tribunal Superior de Brasil rechazó el pedido de la defensa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia a más de 12 años de prisión para evitar su encarcelamiento por corrupción, en una batalla que pone en riesgo sus planes de reelección. La empresa Mattel dio a conocer que la línea Barbie Sheroes realiza muñecas para reconocer a grandes mujeres, con lo cual celebra sus profesiones y logros, y que incluyen las mexicanas Frida Kahlo y Lorena Ochoa. Con goles de Cristiano Ronaldo y Casemiro, el Real Madrid venció 2-1 al Paris Saint-Germain en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, y avanzó a la siguiente fase al superar al cuadro parisino 5x2 en el marcador global. Con un presupuesto de alrededor de 52 millones de pesos y una audiencia esperada de 110 mil personas, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara está a unos días de reunir a los cinéfilos con lo mejor de la cinematografía en su trigésimo tercera edición. La exposición El Mundo de Tim Burton, que hasta el 8 de abril seguirá vigente en el Museo Franz Mayer, superó las 200 mil visitas, informó su director, Diego González. Notimex, comunicación global.